Ahí estamos, mi querida Danielita, vamos a ver cómo mueves esa cintura, venga, Danielita, vamos, vamos, venga, inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo, vamos, vamos, tú puedes, mueve las caderas, mueve las caderas, venga, eso es, Danielita, técnica, piernita adelante, piernita atrás, muy bien, concentración, vuelta, giro, muy bien, Danielita, eso es, dame cinco, bien hecho, bien hecho, vamos a ver, Mari Carmen, a ver si es cierto que... Voy a superar a Daniela. Sí, pues a ver si es cierto que estas chicas mueven las caderas como lo dicen, vamos, Mari Carmen, y arranca, uy, 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 sí mueve la cadera, sí, sí me consta porque la estoy viendo desde aquí muy cerquita, sin embargo, no está funcionando mucho, Mari Carmen, ¡au, golpeado, au, au! Pero no me pegó ahí, Pamela, no me pegó ahí. Venga, Mari Carmen, vamos. Y venga, venga, muy bien, échale porros, muchachos, animen a sus compañeras. Ay, Mari Carmen, creo que, creo que, creo que esto del hula hula no es lo tuyo. No, creo que no, pero, pero... Creo que fuiste muy valiente desafiando a Daniela, que lo hizo bastante bien. Es lo tengo que reconocer, me ganó la grecita, mueve mejor las caderas. Bueno, pues entonces vamos a ver, Pamela, yo escuché por ahí que tú dominabas el hula hula, y que tú casi, casi que estabas en las esquinas haciendo hula hula y así. Le echo ganas, pero no, tampoco. Le echo ganas, vamos a ver, pues entonces échale ganas, Pamelita. Vamos a ver si es cierto. Pues tiene bastante dominado ese movimiento de cadera, giro, ¡bien! Mira, 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 mira. ¡Anda, pues! Le echo ganas, dice. ¡Ay, a ver cómo fue ese movimiento! A ver. Venga, venga, Pamela. ¡Anda, pues! A mí se me hace que también te voy a mandar con Oscarín al circo, ¿eh? ¡Ay, eso! ¡Eso en el piso, qué! A ver, repite eso del piso, repite eso del piso. Vamos a ver. ¡Anda, pues! La verdad es que sí lo dominas, sí lo dominas. Yo creo que voy a hacer una semifinal contigo y Danielita. Pero primero vamos a ver a Alexia, Alexia. Alexia, tengo que decir que tú tienes poca cadera, así que es más fácil que esto caiga, así que necesitas moverte más, ¿ok? Vamos a ver cómo lo haces. ¡Venga, Alexia! ¡Venga! ¡Bien, Alexia! ¡Mira! ¡Anda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ve eso, Pamela! Te acaban de acabar, te terminaron, te destruyeron. Mira nada más, menos más. ¡Dominación total! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Mira con qué tranquilidad ella se peina. ¿Qué tal? Hasta en cabina están con la boca abierta, señores. Mira. El aro sube, el aro baja. No, bueno. Por eso lleva un año con Oski, lo tiene encantado con esos movimientos. ¿Así practicará con Oski? ¿No? Dice que no. ¡Bien, Alexia! Aquí se demuestra que no es que haya caderas para detenerla, es el movimiento. La cintura, la cintura. El movimiento de cintura es lo mejor. ¿Quién fue la mejor? Danielita, Danielita y Alexia hicieron un buen trabajo. Yo voy a hacer una semifinal. ¿Sí? Vamos a hacer una semifinal. Danielita, vamos a hacer una semifinal, por favor. Quiero, quiero, quiero que demuestres tu poderío. Vamos a ver si lo haces mejor que Alexia. Danielita, mueve esas caderas, mueve esas caderas, Danielita. ¡Venga! ¡Y corre, Daniela! ¡Venga! ¡Venga, Daniela! ¡Venga, venga, venga! Danielita, tú puedes. No, no, tú puedes, tú puedes. Con calentamiento, con calentamiento. Tú puedes. ¡Venga! Tú lo puedes lograr. No te sientas intimidada por ese movimiento de cadera de Alexia. Tú puedes hacerlo. ¡Venga, venga! ¡Eso es, eso es, eso! ¡Bien, Daniela! ¡Muy bien! ¡Apóyen a su compañera, muchachos! ¡Bien, voltecita y todo! ¡Bien, Daniela! ¡Muy bien! Vamos, vamos a ver si lo superas. Alexia, por favor. ¿Estamos listos? Ahí está. Bueno, ¿con qué facilidad, Danielita? ¡Muy bien, Daniela! O sea, es puro huesito, así nada más le hace. ¡Está bien fácil! ¡Puro huesito, dice! ¡Se ve bien fácil, que lo hace súper fácil! Sí, la verdad es que yo nunca lo he intentado, pero definitivamente no lo haría como ella. ¡Muy bien! ¡Aplausos! Creo que tenemos una ganadora, señores. ¡Indiscutible, indiscutible! Alexia lo hizo. Muy bien. Espérame, ¿dónde está Oski? Oski, ven, por favor. Yo veo que estás muy cómodo allá atrás, disfrutando del show. Ven, por favor. Señor, ¿cuántas horas al día practican el movimiento de cadera? Pues cada que nos vemos. ¿Eso es cada cuánto? Casi diario. Pues les va muy bien el movimiento de cadera, señores. Yo, como siempre, los doy, amor.